Santiago Baños, nuevo presidente deportivo de la América, oficializó lo que era un secreto a voces, que Miguel Herrera se convertirá en el nuevo director técnico de la América. Durante un programa en TDN, el directivo del cuadro Azul Crema aseguró que el aún técnico de Cholos regresará al nido. Tras varios rumores sobre la salida del Piojo del Club de la Frontera, es un hecho que Miguel Herrera volverá a dirigir en la América. Herrera será presentado en el conjunto Azul Crema el próximo martes 30 de mayo, en punto de las 10 horas, en las instalaciones de Coapa. Gracias por ver el video.